Amor y qué No son más importantes Amor y amores Amor y más iniciados Amor y chiusos En el frío congelados Amor y qué Son immorales Amor y qué No son razionales Amor y finge Amor y conveniente Amor y amable Tragicamente amable Amor y qué Que si restan Come vuoi E ti va E ti va Amor y qué Son causados Amor y qué 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 ¡Gracias!